FALTA UN DÍA Y CHEGAS TÚ Fuera estabas hace tiempo Ya no existe aquel miedo mío Yo soy de nuevo yo Esperándote quedé Pues quiero un reflexo más En lo extraño de este amor Y qué extraños tú y yo Dos cómplices que juegan No existirán disgustos Cuando volverás Y recordaré Te juro lo que tú querrás Me amaré y besaré Nos cómplices tú y yo Una vez más cariño mío FALTA UN DÍA Y CHEGAS TÚ Esta vez para ayudarte Sé que tú querrás hablar Y así Seguir solos los dos Dos cómplices que mueran No existirán disgustos Cuando tornarás Y recordaré Te juro lo que tú querrás Te amaré y besaré Nos cómplices tú y yo Una vez más cariño mío Una vez más cariño mío No existirán disgustos Cuando tornarás Y recordaré Te juro lo que tú querrás Te amaré y besaré Te amaré Te amaré y besaré Nos cómplices tú y yo Una vez más cariño mío No existirán disgustos Cuando tornarás Y recordaré Te juro lo que tú querrás Y recordaré Te juro lo que tú querrás Te amaré y besaré Nos cómplices tú y yo Una vez más cariño mío Una vez más cariño mío Una vez más cariño mío Una vez más cariño mío